Y hasta las 6, si yo salgo, me caigo. No aguanto caminar aquí a la helena, ¿no? Entre la bursitis, la artritis y otras dolencias, María Angélica, quien es sobreviviente de cáncer, pasa gran parte de sus días en casa. Salir para mí es difícil, muy difícil. Y dependo siempre de algo. Para personas como ella, con restricciones y dificultades para salir por razones médicas, ahora el Condado Contra Costa ha lanzado un nuevo programa donde irán a sus casas a ponerles la vacuna contra el COVID-19. Es un lujo. El que me vengan a vacunar hasta la casa, es un lujo para mí. Este último esfuerzo del Condado busca avanzar aún más la meta de inocular a todos en esta jurisdicción. Ahora tenemos 71% de personas del Condado parcialmente o totalmente vacunadas y queremos avanzar al 80%. Pero ese objetivo cada día se hace un poco más difícil de lograr, pues han visto una desaceleración en la demanda por vacunas, por ejemplo, en las últimas tres semanas. Tenemos como 300 personas que estamos vacunando cada día. Ahorita es más como 50 cada día. Aunque María Angélica ya había querido vacunarse, se le habían presentado varios inconvenientes, por lo que apenas hasta el sábado iba a tener una cita. Pero... Pues estábamos viendo quién me iba a llevar y todo eso. Y cuando usted me habló, dije, válgame, Dios me lo mandó. Ahora dice, prefiere esperar a que vengan a su casa. Por los dolores que tengo, y me tomo mi pastilla y me da sueño, un poquito de sueño. Entonces, el salir para mí es un sacrificio. Ahora, el Condado hará una lista con las personas que necesitan este servicio como Angélica para así empezar esta jornada de vacunación en casa el 17 de mayo. Así que si usted está interesado, puede llamar al 1-833-829-2626. Que de verdad nunca me esperé que me fueran a vacunar en mi casa. En Antioch, Pilar Niño, Noticiero Telemundo, 48.